BoxingScene.com con el entrenador de los Márquez brothers, Nacho Beristin. Díganos tus pensamientos sobre lo que era la pelea de Márquez de Márquez. Es una verdadera pelea, muy difícil, el mejor boxeo de pomb por pomb en el mundo, grandes habilidades, uno de esos chicos es difícil de imaginar. ¿Cuántos te han confiado y cómo confiado fue Márquez en que esta pelea es ganable? Que había confianza por el triunfo en esa pelea. Hemos trabajado para ello y es emocionante saber que vamos a enfrentar lo mejor y exponer la técnica de Juan contra la técnica del morenito este que es un sensacional, que lo admiramos, pero que también tenemos la ilusión de ganarle. Para mí fue muy emocionante ver a dos luchadores muy habilidos para ir a hacerlo. Nosotros pensamos que tenemos suficiente para los luchadores, pero va a ser un luchador porque ambos tienen grandes habilidades. ¿Crees que lo más difícil de este luchador es Márquez y el peso? En toda la pelea lo más difícil sería el peso. Tenemos una pequeña desventaja, aunque hemos estado trabajando en ese aspecto, poniéndole mucha atención y van a encontrar un Juan Manuel Márquez muy fuerte y que yo espero garantizarles que va a seguir boxeando con la misma técnica porque ha ganado peso y se ve un poquito lento, pero tenemos tiempo suficiente para buscar un poquito de fuerza explosiva y tratar de darle la batalla y ganarle a un gran peleador. We saw that, you know, the way is a disadvantage, but we work hard at it. He's going to, you know, Juan Manuel is going to be strong. We have time to really make him a strong guy, to put everything that we need to put into him, you know, maybe a little slower than before, but he still certainly will have the skills. Rafael Márquez was reported to be in a car accident. How is he doing? Rafael, ¿tuvo un accidente? ¿Cómo está? Pues fue un accidente muy aparatoso. Y viendo cómo quedó su automóvil, pues asusta, ¿no? Pero afortunadamente salió con golpes, está todo dolorido del cuerpo, pero físicamente bien. You know, he was very fortunate. If you see his car, it was demolished, and you can't figure out how he came. So, you know, he's a little beat up, a little sore, but certainly not like, you know, when you see his car, it really could have been worse. Give me your opinion on the Mayweather injury. Do you think it's legit? ¿Usted cree que es de verdad la lesión que Mayweather necesitaba el tiempo? Mira, yo no quiero nunca dudar de un gran peleador. No he pensado yo siquiera en qué haya hecho. Él no tiene ninguna necesidad de agarrar una cosa, es como un pretexto para evadir la fecha que tenía, ¿no? A los peleadores grandes como él, grandes atletas, hay que entregarles todo el afecto, la admiración y todo. Yo a Mayweather lo admiro mucho, lo he observado bien. Me gusta mucho cómo boxea y no me voy a poner en tela de juicio que la pelea se haya recorrido por un argumento que él tomó nada más si al le dijera. ¿Qué es lo que pasa? You know, I believe in it. I believe he is injured. You know, I would never doubt a fighter like that. You know, when you have a great athlete, when you have a great fighter like that, they have to be at their best. I mean, as far as I'm concerned, I don't even think about him, you know, pulling out an excuse. I don't think it's an excuse. I just think he's a great fighter. That needs to be at 100%. All right. Thank you for your time. We appreciate it. Okay. Thank you. Thank you.